Para mí lo más relevante, no fue lo que ya nosotros sabíamos, que se iba a dictar sentencia absolutoria, porque desde el inicio de este proceso no había proceso. Para mí lo más relevante y lo más curioso es que el día que se le conoció medida de cohesión a Huasta, Antonio Fernández, el Ministerio Público de San Francisco de Macoría estaba en pleno en la sala de audiencia. En el día de hoy tuvieron que hacerse de un fiscal de La Vega. No se presentaron los fiscales de aquí, ni cerca de la sala de audiencia, probablemente porque sabían lo que iba a ocurrir. Por no escuchar los reclamos justificados que hizo Huáscan en su intervención, por no escuchar lo que los abogados decían, pero sobre todo por no escuchar lo que dijo el tribunal de ese fiasco de acusación que hicieron en contra de él. Y es una persecución, fue una persecución tenaz, toraz, injusta, de parte de los excompañeros del Ministerio Público, que hoy están ostentando posiciones de titularidad en ese órgano que le serví por 15 años de manera honesta, transparente y eficiente. Esto llegó porque hermanos que no quisieron en ningún momento dar el frente, se convencieron de que había la necesidad de hacernos saltar de la posición de Procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, porque parece ser que yo no era, o era un obstáculo para sus malas actuaciones. CRENET Cada Corte de Apelación de San Francisco de Macorís CRENET CRENET Salvador Gracias Dale Ah 非常 SK CRENET